Va, 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 va Venga, baila conmigo pa' que sienta la presión Va, comienza la función Arriba, a la derecha Pa' la izquierda, tira la vuelta Arriba, pa' la derecha Pa' la izquierda, tira la vuelta Atrédete, baila, baila mi tumba A prueba el brome, pide el brome, activa Baila, baila, baila mi tumba A prueba el brome, pide el brome, activa Baila, baila mi tumba Baila, baila mi tumba Y como dice Telia Cruz Vamos de frente y no de lado Que el desorden se formó Pa' pa' no es hacer reggaetón Venga, baila conmigo pa' que sienta la presión Pa' pa' comienza la función Arriba, a la derecha Pa' la izquierda, tira la vuelta Arriba, pa' la derecha Pa' la izquierda, tira la vuelta Atrédete, baila, baila mi tumba Pa' mucha o' la derecha Pa' le dame a Biti' la Vivo Tira, tira la vuelta Pide el brome, pide el brome, activa juiki, bou46, gu56, gu56 Pa' la izquierda, tira la vuelta Quiza o' la izquierda, tira la vuelta Dice Tira, 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 tira Y yo te quiero de bailar, te quiero de gozar, esta es la duda de Panamá